Preséntala bien, un aplauso para Enar Álvarez Increíble Enar Álvarez Es que además estaba pensando A mí más que hacer la sección hoy lo que me interesa Por favor es que me dejéis que me lleve bragas Porque yo no tengo bragas Limpias Esto va como de clases sociales Y es como de todas mis bragas, son bragas de regla Que ya lo dije aquí Y es como por favor necesito bragas que no tengan aquí Un buen churrón Tienes que hablar con la Con la gerente de bragas Yo no te puedo dar ninguna Pero porque son mías Pero alguna, las pequeñas que yo sé que son Las que no queréis Esa justo es la que quería Los tangas de hilo para Enar Los tangas de hilo para mí por favor De barbijo van también No, no, eso no Yo el algodón, cada una con su sector Deja las bragas tranquilas De sobarlas Todas para ti Hola Enar, ¿qué tal? No, no, ahora lo comentamos Tú tienes una cosa buena de clasismo Porque tú has sido una niña humilde Yo he sido una niña humilde Lo sigo siendo Sí, bueno Ahora tienes tus euros Ahora tengo mis euros Pensaba que le ibas a decir Bueno y ahora tienes tu edad también Niña, niña Tampoco Te ha dicho a mí me pasa como lo que estaba diciendo tú De vez en cuando Que miro la cuenta Solo para mirarla En plan de Wow Hasta dónde hemos llegado Ha estado bastante bien el viaje Así interesante Hombre, la verdad Y además antes cuando te estaba escuchando Charo Que por cierto Quería decirte que me parece la hostia Que estar aquí contigo Porque fuiste como la primera Bueno, fuiste como la primera No, fuiste la primera mujer Por la que yo pagué Para que me contase chistes Roy De honor Gracias Qué guay Es que es verdad que cuando Hablas de cómicas Y tienes referentes y tal Y siempre la gente te decía Bueno cómica Karina Morgan Y digo bueno Pero alguien que no esté muerto De alguien como Del día a día Y es como Muchas gracias Qué lindo Sí, en serio La sala Galileo Muchas gracias O sea que es como Hermoso Ahora estoy nerviosa No, pues nada Ahora ya no puedo seguir Nada No, y antes estabas diciendo Lo de no cocinar Y digo Antes de empezar con la sección Tengo que decir esto Porque yo no No cocino Bueno, vieja Pero escucha Yo me alimentaba A veces de la tarde De sardinas Y a mí me va súper bien En plan eso tiene omega 3 Como pescado Y tal Y la culpa Ya que esto va de conciencia social Que viene al cuento La culpa de que no cocino en realidad Es de mi madre Podría decir de mi padre Pero no estaba Ni se desesperaba Con lo cual Ni siquiera le puedo echar la culpa Porque yo tengo déficit de atención Otro lujo Otro lujo Y entonces estaba de adolescente En mi casa No había nadie Decidí a hacerme unas salchichas Por alguna razón En vez de hacerlas en el microondas Decidí a hacerlas en la sartén No había cocinado O sea, no cocinaba No hacía nada Y me puse a cocinarlas Y por mi definitiva atención Me metí en la ducha Me fui de casa Y dejé las salchichas en la sartén Me acuerdo que Luego me fui Volví Había mazo de humo negro En mi edificio Y yo Ya había algún gilipollas Que la ha liado ¿Sabes? Bueno Luego yo pasé por allí Me fui Llegó mi madre Y casi quemó la casa Entonces mi madre Me prohibió entrar en la cocina Y a mí Esta historia de mierda Me sirve para justificar Que hoy no cocine O sea Pero bueno Porque eres un poco vaga Es un poco vaga también Y te lo has tomado muy en serio O sea A lo mejor casi quemas tu casa Hace 20 años Y ahora has decidido Seguir Yo he decidido Te dar para adelante Con mi tata de sardina No tengo absolutamente Ningún problema Hay que decir que La verdad que Si tenías ganas Era un trauma fácil Era un trauma fácil Pero pues era una huevo La verdad No, era una vaga Estoy ahora Haciéndole a mi hijo Que aprenda a él a cocinar Para que no nos muramos de hambre En plan Hombre, yo 8 meses Tiene Tiene 5 años ya Pues con 5 años Que se ponga ya De la vida Ya a trabajar Hombre Porque no ponen un peso Hombre, digo Es verdad Eso da rabia, ¿no? Da rabia, claro Traiga dinero a casa Van a comer Nunca sacan Bueno Pero tú tienes Por eso quieres ser un bebé Hombre, claro Para que te paguen todo Eso es Tú tienes un hijo también, ¿no? Sí O hija De 4 años Ah, o sea Es que me acuerdo Que más o menos Sí, sí ¿Y no te cocina? No No me cocina todavía Bueno Hay que ponerse la pila Oye, que se me va a la huevo Y le exijo Hombre, claro Yo desde los 2 años Lo digo a que barra Que haga absolutamente todo Oye, en España Ya están cocinando Ya, ¿eh? O sea, ponte Apúrate un poquito Ah, Master Chefcito tienen ustedes Sí, claro Master Chefcito Tenemos todos los programas Para niños posibles Bien ahí Sí Esa explotación Tienen que trabajar ya Desde muy jóvenes Sí, les explotamos En todos los ámbitos Es verdad Canción En cocina Baile Todo Sí Todo Yo he aprendido los mejores De los de la tele Entonces, bueno Vale, pues yo Lo que venía a contar Es que tengo como Muchísima conciencia social Porque me ha tocado Todo lo malo en la vida De nazi mujer Nací en un barrio humilde Me gustaba Howie De los Backstreet Boys En realidad Ha sido como todo Todo mal en esta vida Pero luego Mi odio a los ricos En realidad No viene de la nada Porque yo Trabajé en una empresa Informática Que a mí me encanta Porque en este programa Voy como haciendo mi currículum De árbitra Guionista No sé qué Bueno, trabajé en un departamento Es que tienes una vida Una vida Como con Me la invento la vida Pero no, no Lo que cuenta Que es todo verdad Trabajé en una empresa Informática Y entonces Hubo Habían comprado unos polacos Y dijeron que iban a hacer Un ERE Y que iban a despedir A muchísima gente Y que se iba a recortar De todos los departamentos Y mi departamento Eran Mi jefe La hija del dueño Y yo A ver ¿A quién creéis que se iba? A la hija del jefe La hija del jefe La hija del dueño ¿Sabes? Que el comeror más Que no era aquello El juego del calamar ¿Sabes? No te queda un trabajo Hay mil euros de mierda Porque si no Bueno, pues la hija del jefe Se me puso a llorar a mi lado A decirme Madre mía Y yo la miro Digo ¿Pero qué te pasa? Uy, no No da igual Ponemos un pitido Además real Que esta persona es CEO Ahora, ¿eh? De la empresa Vale, y le digo ¿Pero qué te pasa? Y ya No, no Un besito Que esta experiencia Nos sirva a todas Y me empieza a decir La muy zorra Sabrona Hombre, tía Me empieza a decir Tía, que me van a despedir Y yo ¿Qué? Y me dice Hombre, han dicho Que van a recordar De todos los departamentos Y dice A nuestro jefe No lo van a despedir Y tú eres buenísima Y yo Mira O sea, tía Encima es que era una tía Cuando ella entró A trabajar en la empresa O sea, para que veáis Como funciona Ser hija del jefe Y lo guay que es esto Claro Nosotros trabajamos En el departamento De marketing Y teníamos que ir A Sony A hacer Un sorteo De una movida Porque era de informática La empresa Pero vos si estás hablando De la Sí, sí, sí Seguimos hablando De ella, ¿no? No, no Seguimos hablando de ella Vais a flipar El nivel Que tuve que soportar Porque estoy harta De los ricos Que a partir de ahora Lo vamos a llamar Claro Que es absolutamente Solamente quiero ser Una de ellos Para poder pasar Por este tipo de experiencias Bueno, pues a la tía Entra a trabajar Nos dicen eso Que es la hija del dueño Vale, ok Entonces había que hacer Lo del sorteo este Y dice Ya vale, yo me encargo De la urna y tal Teníamos veintipico de años Apareció con una caja De zapatos Que con un cúter Le había hecho arriba Una rajita Íbamos a Sony Había impreso El logo de Sony Con pegamento de barra Lo había pegado En la caja de zapatos Y llegó Tenía que ir yo allí Y me dice Toma para lo de mañana Y yo ¿Qué? O sea, yo Vamos, me quedo flipando Toda la gente alrededor Empezó a decir Buah, tía Qué bonito Es la hostia Como si pusiera Me encanta Bea, que va a editar Este programa Cagándose ya En nuestros muertos Diciendo Voy a poner tantos pitidos Que ya La última parte El pitido lo dejo Pero por favor No sé Solo la Si acaso Porque es que Madre mía Esta persona rica Me puede hundir la vida Es que vale eso Este programa Pero si vos ahora Estás triunfando Tienes la palabra Tengo que llegar a casa Y antes de que este programa Se emita Borrar mi LinkedIn Porque me parece La empresa en la que trabajé Y si buscas la empresa Pues ya lo tienes Ya está esta persona Creo que a lo mejor Deberías no dar todas las pistas Del mundo Yo creo Si soy científica Bueno, pues esta persona Que además sudaba muchísimo Y se le pegaba el pelo así Bueno, bueno Es verdad Entonces ¿Hasta cuándo? Iba con tacones ¿Esto es el ensañamiento? No, es que el ensañamiento Porque me hizo sufrir muchísimo Iba con tacones Jugando como las ricas Y no sabía Parecía el lanky realmente Cuando iba andando Por la empresa Ya estoy cancelada, ¿no? Ya no puedo volver Oye, oye La gente Bueno Es el cambio de paradigma Me dice Nacho Que podemos despedir luego Como última sección De nada Bueno, estabas contando la historia Nada, pues Que todo el mundo Le empieza a decir Como si tuviese tres años Que qué bonito era aquello Y claro Yo intenté Empezar a hacer contacto visual Con mis compañeros De no puede ser A ver si alguien decía Bueno, claro Porque voy a tener que ir yo Si hijos de puta Me quitaban la mirada Y todo el mundo decía Qué bonito Mirando al suelo Y yo, no, mirarme Y de repente Una que había sido mi jefa Estaba en otro departamento Fue la que me miró Y yo así Y ella Callándose la No digas nada No digas nada Claro Claro, porque como era La hija del jefe Nadie se quería meter O sea, nadie quería decirle Tía, esto no es el parvulario O sea, que Esto es una empresa Que acaban de comprar Los polacos O sea, que esto no puede ser así Bueno, pues luego ya mi jefa Evidentemente La que había sido mi jefa Tiramos esa caja A la puta basura Y al día siguiente Apareció con unas bolsitas y tal Para que yo lo pudiese hacer bien Menos mal Menos mal Pues luego a esta persona Yo la tuve que decir Que no, tía Que no te van a despedir O sea, por favor ¿A quién despidieron? A mí O sea, me despidieron A mí real Evidentemente Ella se fue A su casa En su mini Pagado por su padre Ahí va a decir el nombre del padre O sea, yo creo que ya, eh No, 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 no Pagó por su padre Y yo en el metro Con el sobaco Apestando a todo el bajón Llorando Me han despedido Por este jae puta Ahí la que tenías el pelo pegado Eras tú Ahí la que tenías el pelo pegado Efectivamente era yo Todo se pega Oye, pero vaya O sea, menuda pedazo de Menuda pedazo de guarra Menuda pedazo de guarra O sea Vale, pues sí La verdad que sí Sinceramente Es que es fuerte Es que estos ricos No saben a dónde tener No es fácil No es fácil No, no, no es fácil Y encima yo también vivía En un barrio Donde había como mucha mezcla De clases sociales Porque bueno Se creó el PAU Los PAUs aquí en Madrid Se crean para que gente Que se cree rica Pero no lo es Se vayan a vivir Y tengan una piscina Sí Así, ¿no? Sí Nadie vive aquí en un PAU ¿No? Criéndose rico Es la primera vez que conozco un PAU ¿Qué es un PAU? Lo que se hace A ver es que me está preguntando Marisa ¿Qué es un PAU? Sí, joder Los barrios que son medio pobres Lo que hacen es ensancharlo Hacia las afueras Viviendas de protección oficial ¿No? O sea ¿No? No Un barrio privado Podría ser Entonces está como pegado Y lo que son Son todo urbanizaciones Con piscinas Entonces la gente que medra En plan en la lucha Pues en vez de irse al centro Porque en eso no se lo pueden pagar Pues se van al PAU de Carabancher Sí Y se creen ricos Pero porque tienen un gimnasio Y una piscina Pero vamos que no Sí, sí, sí Para los que viváis en un PAU Pues eso Este mensaje fue para ustedes Eso es Un besito muy grande para todas Sí Bueno pues tú encima Luego llegabas Y yo cuando era joven Veías perfectamente Donde estaba la clase buena Donde estaba la gente con pasta Por las mascotas que tenían Que cuando yo era joven Se pusieron mazo de moda Los huskies siberianos Sí ¿Os acordáis? Hombre Hay gente que se traía un puto perro Del ártico Porque tenía un ojo azul Y uno verde Y los pobres estábamos Con gusanos de seda De los cojones Que encima es cuando aprendes Por primera vez Que la vida no es tan bonita Como crees Habéis tenido gusanos de seda Sí, claro Hasta el final ¿Cómo hasta el final? ¿Hasta que se mueren dices? No tía Si les tratas bien Se suponía que se convertían En una mariposa A mí no Me daba un asco Mi madre los tiró a la basura Por el bate Yo nunca he llegado a la fase final ¿No sabéis lo que pasa? No O sea tía Vamos a ver ¿Tú conoces dos gusanos de seda? Sí Los conozco Nunca tuve Pero Tenía una alumna Que sí Se dedicaba a estas cosas Y me regaló una vez uno Y Cuando volví Había sido la mariposa Y claro No había salido de la caja No, no, claro Es que ese es de los primeros engaños Que yo me llevé ¿Tú te creías que la mariposa Que iba a salir Era en plan Yo estoy pasando por este gusano asqueroso Cuando se hace capullo Es un asco De hecho yo tenía varios Y con un lápiz Me parecía que estaban Con demasiado tiempo Ya invernando ahí O lo que estuvieran haciendo Y yo le estaba con el lápiz En plan Haz algo Hubo unos cuantos Que apareció el capullo negro Porque claro Los habían matado Entonces bueno Bueno, son putos gusanos Eran putos gusanos Ya, pero yo pensaba Al final Va a salir una mariposa Preciosa Y supuestamente Salía una mariposa Claro, yo la veía como Con pestañas postizas ¿Sabes? Con color rosa Tú querías que saliese Una drag queen No, tía Salía una polilla Claro Asquerosa Que era como un oso hormiguero Que decías Pero si me voy a pegar el ébola La mariposa esta De los cojones O sea, como una cosa Completamente asquerosa Y luego encima Era repugnante Porque tenías que alimentarlas De putísima madre Con las hojas de morera Que no había Que no había Y eso tú no lo encontrabas En cualquier sitio No O sea, yo en casa de mi abuela Había mogollón Y yo lo que hacía Es que cogía Y luego como que traficaba En el cole con eso Y me decía Te lo cambio por un postre De las espigas ¿Sabes? O si alguien te caía mal Pues le daba lechuga Y luego me decía Esto no es morera Yo como que no es morera Te mato los dientes Como que no es morera Payaso Pues claro que es morera Es fuerte Es que también te digo Los ricos tienen unos animales Específicos Que para ellos Con unas razas específicas Etcétera, etcétera O sea, yo tuve un pato Una vez Y mis padres ¿Un pato? Se llamaba Cuicli El pato Cuicli Y me bañaba con él y todo Ah, no, era un pollo No era un pato Era un pollo Así como amarillito Los pollos amarillitos Se pusieron mazo de madre Era muy mono Y mi madre un día Cuando volví al colegio Donde está Cuicli Mi único amigo Entonces Cuicli Mi madre lo había Yo creo que lo había enterrado En vida O sea, en plan como De verdad Nunca más se supo de Cuicli Nunca más supe Que haya pasado con Cuicli O sea, yo he tenido gallinas O sea, en Galicia Tener una abuela con gallinas O sea, mi abuela tenía gallinas En su finca Y entonces las gallinas Era como De hecho, a mí no me despertaba El ruido de las gallinas Que noto ahora Que como llevo tiempo Sin estar en el pueblo Y que mi abuela ya no tiene gallinas Ahora ya me afecta mucho más Pero yo era como de Podía dormir al lado de una gallina Haciendo ruido De un gallo No sé qué Y yo de pequeña Como un bebé dormía Pero Salió un chico en la televisión Que decía que sabía Que él Que sabía follar una gallina Mi abuela no O sea, ¿qué decir? No me entiendo O sea, puedo confirmar Que mi abuela no Salió eso en internet Pues que nadie se lo folle Porque ya está claro Que es un micropeni Porque va a que te quepan Una gallina dura, ¿no? Yo creo que sí Tía, de verdad Charo está gritando Volverse Bueno Pues tía Tranquilamente Muchas gracias Eh, bueno Somos un poco guarras Sí Lo siento No, por ustedes no Por el hombre de la Ah, bueno Sí se salió de verdad Que lo habían arrestado Y todo Porque, claro ¿Ves? ¿Ves? Por follarse una gallina Ahí funciona Sin su consentimiento Ah, mira lo que ya saben Todo se une Cuando tengan algún problema, chicas Cacarén Y a ver si Y a ver si así Soy una gallina Kikiriki Eso sí, es cierto Bueno Pues nada Hay que buscarle la vuelta Lo último La cosa que nos une a todos Eh, seamos de la clase social que seamos Sí Que es la muerte Eso es cierto Muy buen final Genial, eh Muy bien para cerrar Gracias Así en alto Animando a la peña Guay ¿Quieres que me suicide aquí o algo? Bueno, todos nos vamos a Verídico es Vale, todos nos vamos a morir Y es que tía Digo, os quería contar Que yo esta semana Le he descubierto a mi hijo Lo que es la muerte Y cómo lo hemos vivido Porque estaba mi hijo Haciendo un puzzle Y se ha muerto La mejor amiga de mi suegra Y entonces él se iba a ir Con mi Con su abuela Y le dije Hijo, tienes que cuidar Muy bien a la abuela Espérate que me está dando la risa Y no tiene gracia Ostras, de verdad Es que sé lo que se viene Espérate 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 Espérate, por favor Tu hijo mientras barría Como lo vea muy sogra Se va a enfadar conmigo Se va a enfadar La hija de este Raquel, mi suegra Bueno, al final Venís acá de prestigiar gente Una tras otra Es que sí Venga Bueno, total Que le digo Tienes que portarte bien con la abuela Porque está muy triste Porque se le ha muerto su amiga Y mi hijo Ah, vale Y le digo Pero vamos, queda igual Porque nos vamos a morir todos Y hace mi hijo ¿Qué? O sea, tiene cinco años Me miro así con los ojos Como platos Y yo ahí pensé Ostras, a lo mejor La he cagado Bueno, ya le digo Sí, sí Pero tú no te preocupes Nos convertimos en una estrella O sea, ya me di como inventar Digo, tienes que salir de aquí El niño yo creo que ya no me escuchaba Nos vamos a cenar Estamos viendo la tele Y de repente Veo que se le ponen los ojos Llenos de lágrimas Me mira Y temblándole la voz Me dice Mamá, ¿por qué nos tenemos que morir Si estamos vivos? Y entonces yo me puse a llorar también Y yo Eso me gustaría saber a mí Eso me gustaría saber a mí Mi novio Nacho desesperado Y ya empieza a decir Pero tú por qué Me dice Pero por qué le has contado al niño Lo de la abuela Y yo Me ha preguntado Y mi hijo Yo no te he preguntado Me lo has contado tú Y yo ya Y bueno Pero no pasa nada Va a ser dentro de mucho Entonces acá está súper obsesionado Con la muerte Me trae bichos Bichos que pilla Porque también está obsesionado Con los bichos Y el otro día Sube a casa con la mochila Y me dice He traído unas mascotas Y yo ¿Qué mascotas has traído? Abre la mochila Y saco unos escarabajos Muertos Asfixiados Y me dice Uy, se han muerto Y me mira y me dice Pero da igual mamá Porque al final Vamos a morir todos ¿Verdad? La sabiduría Genial No, no, no Es como que ya Ha aprendido ahí la lección Y yo pues claro que sí Mi vida ¿Qué más da? Hombre, mejor un poquito más tarde Pero bueno, mi amor Pues está bien también Claro que sí Lo importante es participar Lo importante es participar Claro que sí Hombre Si no te quedas la mitad de la carrera Yo creo que también está bien Pero vaya Lo importante es participar Así que nada Muchas gracias Por esta lección final de vida Increíble De superación Importantísima Gracias Enar